En un operativo realizado por el CTI de la Fiscalía la mañana de este jueves, fue capturado el exsecretario de Obras Juan Pablo Morón Rivera y el interventor Carlos Lozada Contreras, junto a ellos los contratistas Joana Vergara y José Mario Peña Matos, por el presunto detrimento patrimonial en la obra La Casa en el Aire, ejecutada durante la administración de Tuto Uía. Por este hecho, el exmandatario también estaría implicado, al igual que otros excontratistas. El exalcalde Augusto Daniel Ramírez Tuto Uía una vez más deberá responder ante los estrados judiciales por la ejecución de la obra La Casa en el Aire, la cual aún está inconclusa. El exmandatario fue notificado en su lugar de residencia donde cumple una condena consistente en detención domiciliaria por otro proceso penal. Actualmente está siendo investigado por la Comisión del Delito Peculado por Apropiación Agravado, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. De igual manera, fue notificado en su sitio de detención domiciliaria el exsecretario general de Valledupar, José Juan Lechuga Zambrano. Por los mismos cargos, están siendo investigados el exsecretario de Obra Municipal, Juan Pablo Morón Ribeira, Jorge Armando Maestre Jaraba, exsecretario de Obra y supervisor del contrato de obra, Jorge Mario Peña Matos, contratista ejecutor de la obra, Carlos Andrés Lozada Contreras, interventor de la obra, y Joana Patricia Vergara Abello, contratista inicial, capturados en operativos liderados por el CTI de la Fiscalía. De acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía 12, durante la etapa precontractual se omitió obtener la licencia de construcción, lo que generó un desplazamiento del lugar del levantamiento de la cimentación de la obra y trajo como consecuencia la suspensión en tres oportunidades y que surgiera la necesidad de hacer una adición al contrato por más de 3.000 millones para un total de 9.000. En el desarrollo de la misma, los cobros realizados por el nuevo representante legal de Ebroes, Jorge Mario Peña Matos, fueron autorizados sus pagos, tanto por interventor Carlos Andrés Lozada Contreras y los supervisores Juan Pablo Morón Ribeira, secretario de Obra, y posterior a su salida el nuevo secretario de Obras, Jorge Armando Maestre Jaraba. Según las investigaciones, hasta el momento se han cancelado a los contratistas más de 8.000 millones de pesos, lo que equivale al 89% de la obra. Sin embargo, se determinó que el contratista ha presentado al municipio la ejecución de unas cantidades de obras a mayor valor y mayores cantidades, como es el caso de la cantidad de metros cúbicos de concreto que se han cobrado al municipio 2.200 metros cúbicos, cuando de la información suministrada por los proveedores se estableció que solo se han despachado 1.596 metros cúbicos de concreto, es decir, se sobrefacturó 693 metros de concreto. Ello da cuenta que el municipio ha cancelado de más de 3.000 millones de pesos, constituyéndose en un detrimento en disfavor del contratante. La obra aún no culmina. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para qué giros, cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.